hola leo bienvenido y bienvenida a tu tarot amor especial conexiones para todos aquellos que ahora mismo estáis conectando con una personita especial puede ser un ex una conexión de idas y venidas alguien con quien tal vez nunca has tenido nada pero sentisteis una fuerte química entre los dos en definitiva esa personita por la que tu corazoncito siente vamos a ahondar en su mente y en su corazón pero antes de comenzar a desvelar que tiene el tarot y los oráculos que decirte déjame que te dé las gracias por todo el cariño que me muestras con cada comentario con cada like compartiendo los vídeos y como no con todas y cada una de las suscripciones que conforman ya esta maravillosa familia de estrellas infinitas gracias de corazón sabes que te quiero muchísimo leo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de leo yo te doy la bienvenida recuerda que son lecturas generales y es difícil que la lectura aplique al 100% a todos pero no es casualidad que tú has llegado hasta aquí seguro tienes un mensaje importante y muchísima información que estás a punto de descubrir así que leo conéctate con el mazo y conecta con tu propia energía no pienses en nada porque vamos a ver cuál es la energía de leo con respecto a su persona especial tu energía y ahora sí visualiza a tu persona especial piensa en él o en ella energía de la persona con la que leo fuertemente está conectando y voy con una energía en común puedes conectar con un recuerdo con su mirada con su olor ha querido caer una cartita y la vamos a tomar vamos a comenzar con tu propia energía bueno tú quieres ir hacia adelante tú quieres avanzar en esta conexión pero siento que aquí hay muchas cosas que están como bloqueadas hay algo que de alguna forma te está frenando a avanzar vale siento que tú de alguna forma estás en una evolución o esta conexión ha traído aprendizajes a tu vida porque aquí hay muchas mariposas las mariposas son símbolo por excelencia de la transformación de la transmutación siento un leo que de alguna forma las situaciones que has tenido que vivir junto a esta persona especial han llegado a tu vida con un propósito puede ser que esta persona tal vez bueno pues no se abría a ti o te has encontrado con alguna situación de que tal vez no te ha tratado como tú sientes que te debería de haber tratado que el esfuerzo tal vez ha sido solo de una parte y bueno pues todo esto de alguna forma ha llegado a tu vida con el propósito también de que te valores a ti mismo o a ti misma de que trabajes fuerte en tu autoestima de que sepas verdaderamente el valor que tú tienes incluso que trabajes un apego emocional y que ames desde la libertad desde la libertad de que esa persona puede marcharse de tu vida o volver a tu vida y tú no vas a tener un descontrol emocional vale porque sí que siento que en algunos casos en esta conexión te ha podido llevar a un desbalance un desequilibrio emocional donde haya sentido que bueno pues que perdías el control de alguna forma de tu vida porque el foco lo estabas poniendo muy fuerte en algo en ella y ahora te estás dando cuenta de que lo más importante es que el foco esté en ti que el foco esté en ti siento que muchas cosas han quedado por decir aquí vale siento que tú ahora mismo estás como observando las situaciones no estás dando pasos en esta conexión tal vez ahora estás en un contacto cero yo así te estoy sintiendo o si no estás en un contacto cero te siento como en una energía bastante desconfiada y de no y de no dar pasos siento un leo que no sé no se va a mover que está esperando un movimiento por parte de tu persona especial vale porque aquí hay una puerta que está completamente cerrada yo siento que tú estás esperando que esta persona sea quien haga ese movimiento siento que hay cosas por decir leo a ti se te han quedado cosas por decir que necesitas de alguna forma desbloquear fíjate que la figura de la imagen tiene una llave colgada en su cuello esa llave abre esa puerta esa llave desbloquea caminos siento que hay cosas que se han quedado por decir que necesitas decir pero que efectivamente no vas a decirlas hasta que esa persona no se mueva vale pero siento que necesitas que hay algo que se quedó pendiente y que necesitas decirle a tu persona especial y seguramente tu persona especial también necesite decirte algo el número 3 nos conecta con el crecimiento y efectivamente tú estás creciendo estás evolucionando estás avanzando hacia una mejor versión de ti que eso es lo más importante y en el momento en el que tú definitivamente entiendes esto quitas el foco de tu conexión y quitar el foco no significa olvidar a tu conexión significa seguir pensando en el buen ella puede seguir incluso está manifestando o visualizando te con él o con ella a futuro pero no es el centro de tu vida no mueve tus emociones el hecho de que esta persona no no hable contigo o el hecho de que esta persona reacción de una manera o te diga una cosa o te diga otra a ti no te va a mover no te va a afectar porque tú eres lo suficientemente fuerte como para que sus movimientos o sus actitudes o las situaciones te afecten vale tú estás por encima de todo eso estás aprendiendo que eso tiene que ser así vamos con la energía de tu persona especial wow increíble fíjate tu persona especial está con el corazón roto leo esta persona tal vez te está sintiendo efectivamente muy en bloqueo y seguramente tengas tus motivos para estar así vamos no tengo ninguna duda de que tienes tus motivos para estar así pero fíjate esta persona se ha quedado realmente tocada y a nivel emocional le duele lo que ha pasado contigo no sé que haya pasado aquí yo sentí muy fuerte desde tu energía que aquí hay una distancia allí un contacto cero incluso en algunos casos vale pero siento como un frío y algo ha pasado aquí que tiene a tu persona especial preocupado preocupada incluso se puede sentir en algunos casos responsable no si es que tal vez ha hecho algo que no está bien vale pero no siento siento que tal vez el no tomar decisiones a tiempo el no decir las cosas cuando debería de haberlas dicho pues todo esto genera una distancia genera un frío vale no tiene por qué haber situaciones digamos más complicadas no tiene por qué haber situaciones de infidelidades o de traiciones pudiera ser que si fuera una expareja pudiera ser pero no tiene que ser vale simplemente siento un dolor emocional una herida por algo que ha sucedido tal vez por la distancia que se ha provocado por el frío que se ha provocado entre los dos tal vez porque esta persona sabe que se ha mostrado muy indiferente contigo siento alguien que le cuesta expresar sus emociones y sus sentimientos y esto hace daño cuando una persona bloquea emociones bloquea sentimientos y no se permite sentir desde el alma y trata de procesar todo a través de la mente pues efectivamente al final uno mismo también sale perjudicado y siento que es lo que le puede haber pasado a esta persona vale pero en definitiva esta es una carta de de una gran preocupación de miedo incluso por por haberte perdido para siempre y que le está generando de alguna forma un estrés vamos con la energía en común bueno la carta del viaje carta del viaje mira y además conecta con el número 2 aquí hay una conexión intensa hay una conexión fuerte el número 2 así me lo deja claro una conexión fuerte y de hecho los sentimientos que hay aquí tanto por tu parte como de tu persona especial son completamente recíprocos los dos estáis sintiendo lo mismo pero aquí hay algo que no que no avanza que se ha quedado por decir estoy sintiendo muy fuerte es esto este color verde que trae la carta fíjate cuánto color verde hay aquí verde verde a azul lado el verde el azul nos conecta con la paz con la armonía con la tranquilidad con la calma incluso también con la sanación siento que aquí hay muchas cosas que hay que sanar para poder avanzar esta energía está aquí porque efectivamente todo se va a sanar incluso aquí se van a solucionar ciertos problemas que ha podido haber y esta conexión va a seguir avanzando pese a que siento que en el viaje el camino no va a ser del todo del todo firme fíjate que esta figura de la imagen están dando sobre un puente de madera verdad que es algo inestable y siento que este camino tal vez continúe de alguna forma en un terreno pues un poco inestable pero va a seguir continuando aquí hay una luz esta luz que lleva este farol que lleva la figura de la imagen nos habla de de que todavía hay esperanza por parte de los dos de que todavía se puede dar aquí todo porque esta carta del viaje nos dice que esto no no ha concluido no ha finalizado que estáis en una parte en una etapa en una fase más del viaje pero que esto sigue adelante pero que necesita efectivamente una sanación volver a confiar tal vez también el uno en el otro y que se vuelva digamos a encender esa llama que yo siento que se va a encender con esa luz vale con esa luz llega la esperanza y con esa luz llega una claridad también que siento muy necesaria en esta conexión vamos con con el tarot y vamos a ir directamente a su mente que que piensa tu persona especial que está pensando con respecto a todo esto caballero de pentáculos 10 de bastos 4 de bastos y el 9 de bastos bien fíjate en el fondo del mazo aparece la carta de la estrella la carta de la estrella efectivamente es la esperanza es recuperar la ilusión es ese faro que te decía en la oscuridad no es casualidad que aparezca en el fondo del mazo porque efectivamente siento que sí se va a recuperar la ilusión en esta conexión vamos a ver qué dice el tarot mira en su mente siento cierto caos siento agotamiento aquí hay una persona que está agotada mentalmente vale siento que puede tener muchas cargas pudiera ser en su familia en su vida a nivel laboral o que no les teniendo bien las cosas siento como muchas cargas si tú estás en un triángulo amoroso que pudiera ser esta persona le está sobrepasando esta situación vale es alguien como que le está siento que le está dando como muchas vueltas a las cosas incluso está analizando mucho las situaciones sobre pensando demasiado el 9 el 9 de bastos así me dejan claro está analizando las cosas demasiado siento que hay algo que le ata a esta persona vale pues yo te decía lo del triángulo si no resuena contigo del triángulo amoroso puede ser otra situación que le esté atando vale pero siento que es lo que le impide hacer un movimiento hacia ti ahora cuál es la parte más positiva de aquí el número 9 número 10 estas energías nos hablan de un cierre de ciclo es decir esta situación que le ha mantenido cansado agotado en un estado de debilidad incluso con esa herida están llegando a un final vale están llegando a un final y lo que más desea esa persona contigo es una reconciliación el cuatro de bastos nos habla de felicidad quiere recuperar esa felicidad contigo quiere volverte a ver quiere recuperar la estabilidad de la armonía contigo quiere soltar todos los rencores quiere hacer las paces reconciliarse contigo vale esta carta incluso me puede hablar hasta de matrimonio o de hijos puede que tengas hijos en común con esta persona que si es una expareja no pero atrápalo solo si va contigo o que esta persona tenga hijos y sean algo de lo que le ata pudiera ser vale pero en definitiva es alguien que quiere hacer las paces contigo que no aguanta más estas situaciones que estáis viviendo que esto es lo que le está provocando el corazón roto porque quiere desea verte desea volver a hablar contigo desea una reconciliación el caballero de pentáculos en definitiva es alguien que quiere avanzar y te quiere hacer un ofrecimiento vale ahora el caballero de pentáculos es alguien que avanzamos de manera muy lenta le está dando demasiadas vueltas a las cosas y por tanto avanza lento vale avanza muy lento avanza muy despacio pero también te tengo que decir algo el caballero de pentáculos es el caballero más fiable de todo de toda la baraja vale eso tiene emociones sólidas emociones estables si esta persona va a tu vida y toma la decisión va va con todo no es alguien que va a medias vale le va a costar dar el paso mucho incluso le puede costar muchísimo es una persona que controla que controla muy bien sus emociones que controla muy bien sus sentimientos pudiera ser en este caso un signo de tierra Tauro Virgo Capricornio o pudiera ser también signos de fuego como tú tengo muy presente aquí Leo Aries Sagitario pero en definitiva siento una energía de autocontrol vale que controla muy bien sus emociones sus sentimientos que que le cuesta expresar ahora en el momento que lo haga es que te entrega todo te da todo vamos con su corazón vamos a ver que tiene en su corazón que estás sintiendo tu persona especial aunque ya hemos visto ahí ese corazoncito roto pero vamos a ver bueno fíjate en las de copas aquí hay amor y cuatro de espadas el ermitaño y la reina de espadas mira tu persona especial necesita un tiempo de recuperación aquí lo tienes su corazón tiene que sanar para poder avanzar contigo porque siento ahora que no sé no se siente con fuerzas para avanzar no está con fuerzas fíjate que el cuatro de espadas nos dice que se está recuperando vale que está meditando mucho sobre la situación que están en un tiempo de reflexión junto al lado del ermitaño más claro todavía está reflexionando y que y que no quiere forzar las cosas vale que en cuanto se sienta mejor va a tomar acción la carta del ermitaño nos indica claramente que esta persona quiere reaparecer en tu vida quiere volver quiere que se rencienda la pasión quiere que esa llama vuelva a estar vale y es alguien que está profundizando en sus emociones profundizando en sus sentimientos el hecho de que el ermitaño esté en su corazón que es una carta tremendamente espiritual nos dice que que está sintiendo desde el alma desde el corazón desde lo más profundo de su ser y está tratando de dejar a un lado la mente importante pero fíjate aquí está la reina de espadas aquí hay dos vertientes con esa reina de espadas que tú estés lidiando con una persona que tiene pareja y aquí está esa reina de espadas que de alguna forma bloquea el hecho de que pueda avanzar contigo y esté dándole muchas vueltas a las cosas pero también siento con esta carta que te puede estar representando muy bien a ti y que tú estás en un momento así fíjate fuerte con la espada levantada y que tienes ahora un poder de decisión increíble y que esta persona sabe que si regresa a ti tal vez tú le digas que ya no quiere saber nada de lo ella que cortes por completo con esa espada y esto le da miedo a tu persona especial le da miedo porque te está percibiendo al menos lo que percibe esta persona te siente así vale incluso puedes sentir que que tal vez en algún momento te pues que te ha hecho sufrir tal vez con sus actitudes o con su con precisamente no no confesar lo que siente pero es alguien que te admira mucho leo esa es una persona que te admira que oculta muy bien las emociones sí pero también siento que tal vez tú tampoco le has dicho todo lo que sientes por eso sale esa esa llave no hay en ese cuello yo siento que a que han quedado cosas por decir pero tal vez tiene miedo de tu reacción de cómo tú vas a reaccionar el hace copas nos habla de una renovación total nos habla de un enamoramiento muy fuerte para mí en las de copas igual que los de copas son dos cartas que nos hablan de amor puro vale aquí hay un amor que real que es puro hay apasionamiento hay intensidad hay una conexión muy fuerte muy profunda entre los dos y esto es como un dulce bálsamo después del dolor que esta persona quiere iniciar contigo en el momento en que se recupere va a ir hacia ti pero se necesita fortalecer es que esta persona necesita fortalecerse porque no sabe lo que se va a encontrar contigo pero que esta persona quiere ofrecerte el amor vamos lo tengo clarísimo en el fondo del mazo ha quedado la carta del loco y aquí el 3 de espadas el dolor emocional está aquí el dolor es que hay dolor y el loco siento que es alguien que va a tomar acción vale es alguien que va a tomar acción es alguien que que tal vez tú me ha estado un riesgo en un impulso arriesgándose a que tú le digas que no quiere saber nada de él o ella porque puede ser en algunos casos vamos a ver qué próximas acciones va a estar tomando tu persona especial próximas acciones pudiera ser que estés lidiando con una persona que viva lejos de ti en otro país en otra ciudad pero no tiene que ser vale atrapa solo este mensaje si va contigo mira la justicia esa persona quiere regresar la justicia nos habla de que quiere solucionar conflictos y problemas contigo quiere que entréis en un en un balance en una armonía y quiere solucionar las cosas la justicia nos habla de estoy justo debajo del mazo aparece el 8 de bastos el 8 de bastos una energía rápida y además es algo que te va a sorprender es decir cuando tú no esperes que esta persona regrese va a regresar cuando tú ni lo esperes te va a sorprender cómo va a regresar esta persona o tal vez lo que te va a decir vale pero el 8 de bastos es una energía de comunicación incluso de viajes si es que estáis lejos o los tenéis que reencontrar vale pero para mí se reaviva aquí la llama del amor se solucionan ciertos conflictos ciertos problemas que ha podido haber aquí en la conexión porque esta persona va a ir hacia ti a solucionar vale necesita solucionar contigo y sobre todo quiere arreglar las cosas contigo porque ya ves ahí hay un corazón roto que de verdad está sufriendo vamos mira fíjate ha querido salir volando una carta y mira un corazón pero esta vez no está roto verdad aquí hay un corazón porque hay mucho amor hay mucho amor y esta carta e incluso me podría estar anunciando encuentros florecimiento emocional reconciliaciones siento que esta reconciliación se va a dar el enorme me lo me lo acaba de confirmar fíjate cuántas flores hay alrededor del corazón muchas flores verdad y además son rosas las rosas nos hablan de la pasión y también del amor verdadero es este es un amor fuerte solido verdadero pese a las etapas que hayáis podido vivir en esta conexión en esta situación vale importante es que no se te quede nada dentro tampoco a ti leo en el momento en que se dé esta conversación mira el caballero y el zorro bueno tienes aquí el caballero efectivamente esto avanza vale este caballero quiere ir hacia ti quiere avanzar contigo aquello 9 de copas el 9 de copas nos habla de que está esta relación esta conexión se va a reforzar el deseo la pasión el amor todo se refuerza dos personas que estáis manifestando los deseos de estar juntas y y esto avanza lento leo y más para un signo tan impaciente como eres tú pero avanza lo importante es que avanza puedes estar lidiando también con un virgo muy fuerte por aquí o con un libra también recuerda que puede ser cualquier signo pero te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura mira aquí aparece la carta del zorro el zorro nos habla de la astucia de alguna forma siento qué tú queriendo sin querer vas a tratar como a trazar como una estrategia que va a ser lo que le atraiga hacia ti tal vez el hecho de que estés como bloqueando un poco la comunicación o el hecho de que te hayas enfriado te hayas alejado esto puede ser una estrategia en toda regla en definitiva el zorro nos habla de alguien que utiliza muy fuerte su astucia para bueno pues para llevarse de alguna forma la situación a tu terreno vale y siento que puede estar funcionando esto si es que algunos de vosotros lo estáis y estáis digamos que trazando esta esta estrategia bueno vámonos con él con el oráculo del amor puede que si no te esté saliendo natural totalmente natural digamos que te ha salido vamos allá leo bueno 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 fíjate mira lo que aparece aquí leo esta situación implica matrimonio que te parece bueno para algunos de vosotros será matrimonio pero lo que me dice esta carta es que el vínculo que os une se va a ir reforzando poco a poco siento que todo esto que os ha ido pasando va a ir reforzando el vínculo vale estos momentos de inestabilidad en la relación en la conexión estos momentos de altibajos estos momentos de no saber de incertidumbre de no hablar de no confesar pero hay un amor que se siente fuerte y desde el alma y desde el corazón una conexión intensa que esto al final el vínculo poquito a poco porque siento un avance de espacio pero todo se va a ir resolviendo mira haga un esfuerzo fíjate lo que te dice esta carta haga un esfuerzo porque efectivamente el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe pasar efectivamente el gran amor pasa pruebas pruebas que son necesarias etapas que son necesarias vivir para que evaluemos también como reaccionamos nosotros mismos hacia ante ciertas situaciones y que consigamos trabajar en nosotros eso es lo principal porque es ahí cuando las uniones se pueden dar después de varias etapas donde uno se ha trabajado fuerte a sí mismo y donde un amor puro y completamente libre se puede dar y en confianza en el fondo del mazo te queda la carta de muy pronto mira un mensaje para los que estéis con tal vez en un triángulo amoroso decida exactamente lo que quiere para que lleguen lo antes posible aquí se van a estar tomando decisiones muy pronto vale pero siento que aquí hace falta un poquito de paciencia por las etapas que te decía y aquí hay que sanar lo primero es sanar y que todo se ponga en orden y cuando los dos estéis bien avanzar leo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete activa la campanita para no perderte nada regálame tu like porque es la manera en la que yo sé que te podría ayudar aunque sea un poquito que todo lo bueno claro que sí te persiga siempre con muchísimo amor perseguida